El año que salió de la cama de este gris El año que salió de la cama de este gris El año que salió de la cama de este gris El año que salió de la cama de este gris El año que salió de la cama de este gris El año que salió de la cama de este gris El año que salió de la cama de este gris ¡Ay! 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 ¡Ay!